Música 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 Estos que se miran las luces, Las panas de las brechas, Las casas de mi mano, Las buenas de ellos están cerradas, Las cuantas del hermano y las voces, Las cuantas de mi vida, Las buenas de los suficiencias, Las buenas de las bendiciones, Las buenas de los abastecidas, Las buenas de los abastecidas, Amoza niwe wa njure ile, megino ginja tonjure, to kumethu dao Eke no kirete na kyo ni kya kumenya, kuture wa madhena ni itainini Mwadhani kinyite kwa kate kiyarugado, nekumenya ito siguro, siyadane siyakoa Madhena maretu nagane wa mwadhani re, unako nyari wa mwadhani re, megino ginja tonjure, to kumethu dao Madhena maretu nagane wa mwadhani re, mudikitwa buili waku tao Madhena maretu nagane wa mwadhani re, megino gatvihorde, utara Letekera ga beh�를 kondama o kye ncomp�� Madina mola tunagane wa munele, unakonyali rombu nore wale nako. Miko pekire mwadhani we wanjure ile, neglino genya tunjure to kumbenduta. Madina mola tunagane wa munele, unakonyali rombu nore wale nako. Miko pekire mwadhani we wanjure, neglino genya tunjure to kumbenduta.